Bueno señores, aquí vamos a una aventura más a Casteley, California con el bombero Salmerón, con el compa Miguel, ¿cómo se llama el amigo del pulpo? El campo Hernán aquí. Ahora sí señores, aquí llevamos al bombero Salmerón, miren, para que lo puedan apreciar al viejón. Juanito, mándenle un saludo a sus amistades que tiene ahí. Sí, buenos días señores, amigos, compañeros, mundialmente mando un saludo a todos los compañeros que estén observando aquí al bombero Salmerón, ya que vamos a tener una aventura el día de hoy, ir a la pesca acá, a un nuevo lugar que mi camarada acá me está invitando, así de que vamos a probar un poco de suerte acá y pues saludos a todos los compañeros que nos estén mirando y los seguidores de aquí, de este compañero. El Guanaco Solitario 120. Es todo. Así de que feliz día y que la pasen bien. Aquí vamos a una nueva aventura señores, miren qué chulada. Aquí como pueden observar. Mira, ya andan las lanchas ahí, mira, en el agujero ese. Miren señores, este lugar para nosotros es una nueva aventura. Aquí, miren nomás como pueden apreciar aquí. Este era el Castell antes. No, este era el lugar acá donde bajaban todos, Juan. O sea, aquí arreglaron. No, todavía no. Pero aquí vamos a ir grabándoles un poco aquí esta aventura acá de 45 minutos de camino. Si no va. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. que voy a llevar aquí con los compañeros de pesca, la verdad esperemos tener buenas capturas este día en este vuelo. Miren aquí, hicieron las graditas, verdad, pero creo que está lleno, pero creo que está lleno, pero creo que vamos a tener que irnos a aquel lado, para bajar por cuerda. No, no está lleno. No está lleno, o no está lleno? No está lleno, o no está lleno? No está lleno. No está lleno. Pesca, pero pesca puro aire, así es de que nos miramos compadres. aquí vamos a don Pancho Villa ya ahogándose no si es un venado corriendo todavía mira traigase la net despacio mira chiquillo no que no ahí está la tercera presa estamos un rato aquí divirtiéndolo en los ecuaductos una vez más ya se todavía lo tienen fíjate que ahí están estos bandidos ahí en medio aquí tenemos las percas de la tarde miren nomás aquí hay cuadras un rato más nomás que no hemos podido grabar bien todos modos señores aquí está el ecuaducto miren que chiquitada te fue te lo quito viejo aquí este día señora subimos por estas montañitas un nuevo paseo una nueva diversión Castellay California señores conociendo y investigando nuevos lugares un nuevo paseo aclaro aquí está el aeropuerto el aeropuerto que se hace la el aeropuerto y ahora Gracias por ver el video.